¡Vamos! 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 Mucho banda, pero definitivamente creo que uno tiene que hacer con lo que se siente identificado, con lo que nos enamoraba feliz. Y ahí me gusta el género, me llamo mucho con el género urbano, siento que es muy real y pues así como yo quiero ser siempre. ¿Has pensado fusionar con música de banda? ¿Qué haces? Obviamente no, sin duda creo que si lo haría a lo mejor llegaría a ser una canción pues solo como por gusto, me gusta, pero no creo dedicarme al regional. Acabas de mencionar, ¿qué colaboraciones se pueden mencionar algunos? Pues, este, se viene ya por fin una canción con Oriel, que ya la grabamos hace mucho tiempo, pero apenas va a salir. Se viene con El Puente Callejero, que es de República Dominicana. Se viene con unos chicos de Venezuela, Big Soto, Jake, se viene, no me acuerdo bien. También con los míos, los míos personales, los de Mazatran Sinaloa, el beat de Jungle, Ransata, Josh, y pues nada, se viene mucha música, de verdad. Estoy muy feliz, está la gente con buena vibra, bailando, gozando. Al principio no puedo negarlo, me temblaran las piernas antes de mi presentación, pero no sé, como que el público te da ese calorcito y aparte pues la música. Disfrute el momento, simplemente me olvidé de todo y a gozar. ¿Qué has visto aquí con algunos de tus compañeros que has visto en Camerinos? ¿Cómo ya has topado? Pues con, con bien me he topado, me he topado, me he topado con Emilio, con Solistemos, me topé con Sosemía Lobos, y más, como Loto, me topé. Nada, saludada, una noche inolvidable. Cuéntanos, ¿cómo cierras el año con nueva canción en promoción? Y para el 2020, ¿qué te espera, musical? Bueno, pues cerramos el año con broche de oro, yo creo. El 5 de diciembre, nueva canción con video oficial, se llama Táctica. Y el 2020, pues se viene mucha música, muchas colaboraciones con artistas, y también muchos, pues muchos sencillos míos. Se vienen muchas cosas del año. Te hace calorcito, y aparte pues la música. Disfrute el momento, simplemente me olvidé de todo y a gozar. ¿Estás listo aquí con algunos de tus compañeros que has visto en Camerinos? ¿Con quién te has topado? Pues con, ¿con quién me he topado? Me he topado con Emilio, con Solistemos, me he topado con Sosemía Lobos, y más, como Loto, me he topado. Nada, saludada, una noche inolvidable. Cuéntanos, ¿cómo cierras el año con nueva canción en promoción? Y para el 2020, ¿qué te espera, musical? Bueno, pues cerramos el año con broche de oro, yo creo. El 5 de diciembre, nueva canción con video oficial, se llama Táctica. Y el 2020, pues se viene mucha música, muchas colaboraciones con artistas, y también muchos, pues muchos sencillos míos. Se vienen muchas cosas del año con ella. ¿Cuándo se grabó el video? ¿Cómo? ¿Cuándo se grabó el video? ¿Cuéntanos un poco de tu historia? El video de mi nueva canción, la que sale el 5 de diciembre, se grabó aquí en Ciudad de México. Es el primer video que yo hago aquí en Ciudad de México, yo soy de Castellano de Meloa. Y pues nada, se grabó un hotel de aquí, de Polanco. Puedo decir el nombre del Hotel Dovia, el Hotel W. Mejor. Mejor. Creo que cada cabeza es un mundo y todos tenemos diferentes gustos. Y no por nacer en un lugar donde predomine el regional, como la banda, los corridos. Pues tengo que hacer lo mismo. Me gusta, no voy a negar lo que me gusta. Yo escucho corridos, yo escucho banda. Pero definitivamente creo que uno tiene que hacer lo que se siente identificado, lo que a uno lo va feliz. Y a mí me gusta el género, a mí yo truco mucho con el género de tocar, no siento que es muy real y pues así es como yo quiero ser similar. ¿Has pensado funcionar tu música de banda como te haces? Realmente no, sin duda creo que sí lo haría, a lo mejor llegaría a ser una canción, pues solo como por gusto, me gusta, pero no creo dedicarme al regional. El regional, la banda, los corridos, pues tengo que hacer lo mismo, me gusta, no voy a negarlo, me gusta, yo escucho corridos, yo escucho banda, pero definitivamente creo que uno tiene que hacer lo que se siente identificado, lo que a uno lo va feliz. Y a mí me gusta el género, a mí yo truco mucho con el género de tocar, no siento que es muy real y pues así es como yo quiero ser similar. ¿Has pensado funcionar tu música de banda como te haces? Realmente no, sin duda creo que sí lo haría, a lo mejor llegaría a ser una canción, pues solo como por gusto, me gusta, pero no creo dedicarme al regional. ¡Gracias!